Un cordial saludo a los maestros, maestras de mi provincia, a los estudiantes, a los padres de familia, a la ciudadanía esmeraldeña. Efectivamente, usted sabe y conoce que nosotros veníamos planteando el hecho de que debía de reincorporarse aquellas materias que fueron eliminadas en la época del correísmo, precisamente porque planteaba el correísmo de que no era necesario tener estas materias importantísimas como era la cívica, la ética, dentro del pensum estudiantil. Y usted sabe que a partir de aquello entonces se eliminaron algunas cosas que en las instituciones educativas veníamos implementando los docentes para tener un estudiante no solamente con derecho a la libertad de estudio, con derecho a la enseñanza, aprendizaje, a la educación, sino también a la formación personal en valores, en ética, en moral para los estudiantes y el hogar de cada una de las familias ecuatorianas. En ese contexto, en la LOEI, nosotros cuando planteamos también dijimos que había que incorporársela y eso está planteado en la LOEI. Lamentablemente los gobiernos de turno no lo han hecho caso. Ha tenido que venir ahora esta ministra porque los ministros anteriores no han dicho y están viendo que las cosas no están bien, no están correctas, que nuestros chicos, nuestras chicas se están desviando, ya no tienen amor a nuestra patria, no tienen amor a los símbolos patrios, no tienen amor absolutamente a su territorio. En ese contexto, a buena hora que el Ministerio de Educación ha dicho que se implemente la hora, pero es la hora cívica, no es la materia como tal. Dice ellos que se retome el canto al himno nacional, al himno de cada una de las provincias, si tiene el himno de las instituciones, que también se lo haga. Y que por lo tanto, entonces, que se retome esa hora cívica los días lunes. Allá yo iba, porque la mayoría de los planteles lo hacen, o sea, es una cosa que me parece que no tiene lógica. Así es, así es. Eso ya lo venimos haciendo, Fabricio, eso lo venimos haciendo en las instituciones educativas. Los días lunes hacemos y en todo acto cívico que tenemos dentro de las instituciones educativas es lo primero que hacemos, ese momento cívico en homenaje a nuestro territorio y a nuestros símbolos patrios. Entonces, mire, nosotros venimos planteando sí a la cívica, lo que no queremos es las improvisaciones, porque hasta ahora no hay lineamientos absolutos de qué es lo que vamos a hacer en esta hora cívica, ni qué es lo que vamos a hacer con esta materia cívica. Nosotros conocemos, los docentes, sabemos por dónde debemos de ir, sabemos por dónde debemos empezar, pero deben de darnos los lineamientos, deben de decir cómo vamos a hacer, qué se va a dar en los años básicos, de acuerdo a los niveles, a los años, al bachillerato, porque sí es necesario, Fabricio, sí es necesaria la materia de cívica, pero que no la improvisen, que no digan simplemente la hora cívica y ya. Ahora en la sierra dicen que en la sierra lo van a empezar haciendo con esta hora cívica. Cuando en la costa lo venimos haciendo, Fabricio, todos los lunes lo hacemos y en todo acto cívico. Entonces hay improvisación, este ministerio y este gobierno hasta ahora aterrizan en un verdadero pensum de estudio que corresponde a los estudiantes del Ecuador. Se sigue improvisando y es eso lo que nos hace tanto daño a la educación, porque se toman planes, proyectos, se toman modelos de otra parte, menos del Ecuador. Ahora mismo los afros que están dirigidos en Esmeralda por la señora Beignet, aquí están solicitando que se incluya también la parte de la historia de los afros y que de a poco se la trata de recuperar, pero ¿qué dice el Ministerio de Educación en que hay que impulsarla? Es que, Fabricio, esto definitivamente de las improvisaciones no aterriza el gobierno ni ninguno de sus ministerios. Todos son acuerdos, todos son decretos y no hay absolutamente una verdad. Es un gobierno de mentiras, un gobierno que no cumple, un gobierno que ofrece y no cumple y sin embargo está planteado en la LOEI. Lo que pasa es que no quieren cumplir la LOEI como está. Esto de la cívica está planteado en la LOEI. Esto de la etnoeducación está planteado en la LOEI. E incluso por allí han mandado unos textos para dar la etnoeducación. Pero también deben de haber, sí, los maestros lo manejamos, lo damos, leemos y avanzamos en nuestra cultura, en nuestra etnia, en la historia de la etnia, de la negritud. Pero también es necesario preparar, capacitar a los docentes. Y eso es lo que no hay en este gobierno, ni en ninguno de los que han habido en los últimos cinco años, o en los últimos diez años, que no han capacitado a los docentes. Y por lo tanto entonces improvisan de los ministerios y hacen que los docentes queramos también improvisar. Pero mire usted, desde el ministerio mandan a la zonal, desde la zonal mandan a los distritos. ¿Y qué hacen los distritos? Mandan a los rectores. ¿Qué hacen los rectores? Mandan a los profesores. Pero no hay una verdadera explicación, una capacitación de qué es lo que debemos de hacer. Por eso es que nosotros insistimos que este sistema educativo ya no da más, está caduco, que hay que remodelarlo, modernizarlo de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestra realidad. Porque lo otro es que sí, implementan, improvisan, pero son cosas de afuera, que aplican en otros países y que no les ha dado ninguna alternativa. Y entonces el Ecuador es número uno para copiarlo de afuera y trae para improvisar con nosotros. Entonces, si es necesario que haya una verdadera capacitación, que haya por parte del gobierno que se implemente un nuevo currículo en este sistema educativo. Un currículo nuestro, un currículo nuestro que se ha elaborado por los docentes. Porque yo recuerdo, sí hay propuestas por parte del Magisterio, sí hay propuestas. Lo que pasa es que es más fácil tomarlo, copiarlo y ponerlo como un gran proyecto que hace el Ministerio de Educación. Y vaya, vea cuánto cuesta eso. Así es, así es. Nosotros como Unión Nacional de Educadores tenemos la propuesta emancipadora. Una propuesta de una educación para la libertad, una propuesta de la educación para la patria y una propuesta para la educación para la solidaridad. Porque ahora también hemos tomado esta educación individualista de que solamente cada quien pelea por lo suyo y no en comunidad, no en grupo, no en conjunto para poder desarrollar proyectos que nos lleven a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los estudiantes, de los padres de familia y de los docentes. Entonces, sí tenemos propuestas. La UNED no solamente sale a la marcha, sale a la calle, sale a gritar, sale a quemar llantas. No, no solamente salimos a eso, salimos y damos propuestas. Y ahí la mayoría de lo que está planteado en la LOEI fue la Unión Nacional de Educadores con el más del 80% de la aportación que está en esa ley. Pero sin embargo los gobiernos no la toman, o son improvisaciones, es de acuerdo a sus propios intereses y no a los intereses del pueblo ecuatoriano. Por eso estamos así en la educación. Fabricio, sin presupuesto, sin infraestructura, sin servicios básicos, sin laboratorio, estudiantes que terminan el bachillerato solamente de teoría, nada de práctica, estudiantes que al ver que no se les cumplen sus expectativas dentro de la educación, simplemente lo que hacen es abandonar, irse. Y hoy, Fabricio, la deserción escolar ha aumentado por todos los procesos que venimos haciendo, No es por culpa del docente, como se lo trata hacer ver, ¿no? Es por culpa del sistema, yo digo. Así es, no es por culpa, no es por culpa del docente, sino por culpa del sistema, y por culpa de los gobiernos. Porque, mire, todavía no hay un plan de reinserción para esos más de 200.000 estudiantes que se quedaron al margen de la educación. No dan la recategorización, no dan la trigésima. Hoy hay un estudio en la Universidad Nacional de Educación, donde se plantea que hay un déficit de maestros de 74.000 docentes en este país, que sin embargo no dan prioridad a esto. Allí hay un concurso de mérito y oposición que debería de hacerse cada vez que se abre un régimen escolar. No lo hacen. Hay 120.000 docentes que están elegibles y no entregan. El gobierno entregó o dijo que iba a entregar 300 partidas desde junio a agosto, y apenas ha entregado 149. Ahora ofrece 2.000 partidas para aquellos que están con contratos y con nombramientos provisionales, que no alcanza. O sea, y esas 2.000 partidas son de aquellos docentes que en el 2023 y 2024 renunciaron, se jubilaron, fallecieron o presentaron su renuncia voluntaria. Pero el Estado como tal no crea partidas docentes. Entonces, también hay un déficit de eso, no en los departamentos de DS, con todo el equipo, no solamente el docente que sea DS, sino el médico, la enfermera, el orientador vocacional, la trabajadora social, el psicólogo. Eso es lo que necesitamos, porque hay problemas dentro de los hogares de los estudiantes y de los mismos estudiantes. Entonces, no quieren invertir en educación como establece el 6% del producto interno. En educación hay que invertir. Precisamente ahí va la inquietud que no se ha invertido sin guardias, sin condiciones, como usted lo decía, sin laboratorio. O sea, hay que invertir para que hablemos de calidad. No solamente pasa de que pueda tener el maestro o no lo pueda tener. Hay que invertir y eso es lo que menos hace el Estado. Y es que no lo van a hacer, Fabricio, porque usted sabe por qué se preocupa el gobierno. Primero por pagar la deuda externa al Fondo Monetario Internacional y ahora usted ve la gran publicidad que hace el gobierno. Pero en educación no se invierte. Mire que en la reforma presupuestaria de este 2024 había 4.614 millones de dólares para invertirlo en infraestructura y en todo, en partidas docentes, en la recategorización, en la sectorización, en todo lo que corresponde al 2024. Sin embargo, el gobierno apenas ha invertido 1.600 millones de dólares que se van en pago de salarios, nada más, y en algunas cositas allí. Pero de ahí no hay nada más. No hay presupuesto para sacar lo de la trigésima tercera. Fabricio, ¿qué? En el año pasado debía de pagar 19 millones en recategorización para todos los docentes de la trigésima. Ahora ha aumentado a 44 millones. ¿Por qué? Porque tienen que pagarlo con retroactivo, pues, Fabricio. No ve que eso esté en la ley, pero el gobierno no se preocupe. Entonces, no hay inversión, no hay, no quieren invertir absolutamente nada. Y lo que es más, según el Ministerio dice, que le exige al Ministerio de Economía que ponga el presupuesto para sectorización, para trigésima, para los concursos de mérito, que desdoble las más de 7.000 partidas que tienen allí, pero que el Ministerio de Economía no hace caso. Y entonces, por eso no hay inversión en educación. Y yo creo que no lo van a hacer si es que nosotros no lo seguimos exigiendo. Algo que hace falta un proyecto, ubicarlo por los sitios, los sitios web. Hay que ubicar en lugares grandes, por decir, en las comunidades rurales. El gobierno tiene, pues, la empresa de telecomunicación o de comunicación la tiene. Y pueden instalar los sitios web para que los estudiantes, a lo mejor, si terminaron su jornada en la mañana o en la tarde, puedan hacer o puedan apoyarse en sus actividades. Es que no lo hay, y no todas las instituciones, no solamente en las zonas rurales, sino que en la misma ciudad hay instituciones que no cuentan con este medio o esta herramienta del Internet para poderse apoyar en los trabajos que se envían. Porque, mire usted, hay que hacer una serie de trámites en el distrito, pero, sin embargo, no hay ese apoyo. Por lo tanto, entonces, queda en nada, porque hasta que no han entregado texto, este año solamente han entregado en el régimen Costa, que iniciamos el año lectivo y que estamos casi ni en la mitad, han entregado solo el texto de lengua. No han entregado los otros textos. Imagínese, entonces, los maestros debemos de seguir apoyándonos con las herramientas que tenemos y mandar a consultar a los estudiantes, que es bueno, que es bueno consultarlo en los libros, en el Internet, todo, pero a veces los estudiantes no tienen las herramientas para aquello. Entonces, si es necesario, Fabricio, que el pueblo se una para poder exigir presupuesto para la educación y tener la calidad de educación que queremos todos, pero que sea integral, que sea para todos, no solamente para los que pueden, para los que pueden estudiar, sino para todos, para el hijo de la lavandera, de la cocinera, del pescador, de todos los ecuatorianos, debemos de tener una oportunidad en educación para poder desarrollar también, ayudar a desarrollar este país. Ok, muchas gracias, Jacqueline. Gracias. Quiero terminar en esta parte, Fabricio, solamente convocando a los maestros. Hoy estamos inscribiendo en la UNED porque el día 30 de agosto vamos a esta gran movilización, precisamente exigir lo que ya hemos planteado aquí, presupuesto para educación, trigésima, concurso de mérito de oposición, sectorización, las partidas, la equiparación, y todo esto que requerimos los docentes y que haya una educación de calidad y que la Corte Constitucional llame a la audiencia para que vaya el Ministerio de Educación a rendir cuenta porque ese reglamento no permite que la educación del Ecuador, de los estudiantes, de los niños, de las niñas, puedan ser mejor. Entonces, el 30 estaremos en Quito, los llamamos a que en la Unión Nacional de Educadores se vayan a inscribir para participar de esta gran movilización nacional.